El estilo libre de Leandro Sosa, busca un para arriba, abrir el marcador, vendrá la orden del árbitro, el centro al área, saca el chingo, libera, el rebote es para Danubio, la pierde ahora con Ebre, pero aparece en el fondo cerrando, notable Silva, mete el centro al área, de cabeza otra vez el chingo, libera, está impasable, la pelota queda bollando, la tiene Concentino para Ebre, Ebre devuelve para atrás, despechito para Concentino, este toca por la izquierda, el balón para Jeremia Silveira, devuelve para Concentino, atrás para Silveira, mete el centro al área, que rosca, está el cabezazo, tapó el arquero, increíble, otro cabezazo, está, gol, gol, Villalba, gol, de plaza, Villalba de cabeza, tuvo una, tapó y cochea en el rebote, la colocó contra el ángulo, abre la cuenta el local, abre la cuenta Plaza Colonia, Villalba, el volante pone el primero, gana plaza 1 a 0. ¿Qué le dije? Cuando se erran tantos goles como Danubio, después llegan y te marcan, el segundo tiempo llegó Plaza, tapó y cochea y aparece Villalba para abrir la cuenta y ponerse arriba en el marcador.